Hola, seguimos aprendiendo YAMO y hoy les voy a responder una pregunta a los estudiantes que quieren saber cuándo es mejor poner las variables en las columnas o en las filas en el caso de las tablas de estadística descriptiva. Vamos a seguir utilizando esta misma base que hemos utilizado hasta ahora en los demás videos. Vamos a análisis, exploración, descriptivas. Vamos a seleccionar algunas variables que tenemos disponibles y como ven automáticamente nos aparece la tabla de estadística descriptiva y por defecto, o sea, de manera predeterminada ya nos aparecen las variables en las columnas y los estadísticos en las filas. Pero esto fácilmente lo podemos cambiar si vamos aquí a descriptivas, variables en columnas vamos a variables en filas y la tabla se vuelve a dibujar ahora con las variables en las filas y los estadísticos en las columnas. La decisión de ponerlos en las filas o en las columnas tiene que ver con lo que nos soliciten. Por ejemplo, si es un artículo de una revista o una tesis, a veces nos piden de una manera u otra. Ahora, si nos dejan a nosotros decidir, un criterio que podemos tener en cuenta es la cantidad de variables o la cantidad de estadísticos que vamos a pedir. Por ejemplo, si son muchos estadísticos, deberían estar en las filas. Si son muchas variables, deberían entonces estar las variables en las filas. Por ejemplo, vamos a pedirle muchos estadísticos para que vea qué va a pasar. Tengo pocas variables pero muchos estadísticos y miren qué pasa. La tabla es muy ancha. Ahora, aquí convendría utilizar los estadísticos en las filas como viene por defecto y mantener las variables en las columnas. Porque así nos queda una tabla más cuadrada y más fácil de situar en un artículo, en una revista. Por el contrario, si tengo pocas, pocos estadísticos, tengo pocos estadísticos pero tengo muchas variables. Le vamos a agregar aquí algunas variables más. Bien, ahora se nos hace muy ancha porque tenemos muchas variables hacia la derecha en la tabla, pero pocos estadísticos. Entonces aquí quizás sí sea mejor utilizar las variables en las filas y mantener entonces los estadísticos en la columna. Bien, hasta aquí de manera muy sencilla. Tomen ustedes su decisión. Creo que es más bien una cuestión estética y en algunas ocasiones, muy rara vez, algunas revistas piden algunas especificaciones de la posición de las variables. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!